Hola, bienvenidos a Noticinu. El día de hoy tenemos que la representante especial para la reducción del riesgo de desastres, Margareta Wallstrom, hoy y mañana realiza una visita a México con motivo de la conmemoración del 30 aniversario del sismo del 85, en el que, de acuerdo con datos oficiales, se registraron 6.000 defunciones. Sin embargo, cifras no oficiales registran alrededor de 10.000 fallecimientos. Por otro lado, este día, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presenta en la sede de la ONU en Nueva York el último informe del grupo de tareas sobre el desfase en el logro de objetivos del desarrollo del milenio 2015, balance de la Alianza Mundial para el Desarrollo. Y, finalmente, el próximo lunes 21 de septiembre se presentará la publicación La Hora de la Igualdad Susantiva, la cual conmemora el 20 aniversario de la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que tuvo lugar durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. El evento se llevará a cabo en la Sala Mario Molina de la Sede Común de la ONU en México. Recuerden visitar nuestro sitio web, sinu.mx, para conocer los detalles de estas y más noticias, así como nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como CINUM México. Mi nombre es Sumi de ONU Mujeres. Gracias y hasta pronto.